¡Qué tal, papis! ¿Cómo están? Es G.M. y bienvenidos a este video rápido que es un anuncio más que nada para decirles que se pasen por el Twitch. Chavos, estamos en vivo, vamos a jugar zombies el día de hoy y quiero que disfruten de una nueva recompensa por ver los streams, ¿de acuerdo? Si ustedes no lo saben, hago stream diario, bueno, de lunes a viernes, pero bueno, lo importante es que el día de hoy he introducido una nueva recompensa con respecto a ver el stream con estar en el tiempo del stream y es para que ustedes puedan ganar premios reales, premios, premios reales por solamente ver el stream, chavos. Así que los invito a que se pasen a mostrar juegos zombies, aquí echen desmada en el chat, así que no echen la culpa que tienen internet culero, no echen la culpa que no están en la compu, pueden verlos desde su celular, chavos, así que los espero aquí, y desde tanto, los veo en un ratito, ¡buy!